Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Así que ustedes también deben de estar alerta. Porque no saben qué día vendrá su Señor. En estos tiempos complacían su carne. Enfocados únicamente en las preocupaciones diarias y placer de esta vida. E indiferentes a las cosas espirituales. Noé fue pregonero dando advertencias sobre el diluvio que ocurriría. De la misma manera en estos tiempos nuestro Padre nos advierte sobre este inmenso acontecimiento. Por medio de su palabra, por sueños, aún por medio de sus profetas. Advertencia a lo cual solemos hacer caso omiso. Dando cabida a la interioridad, prefiriendo los placeres de este mundo. Y poniendo por poco esta importante advertencia. La humanidad será sorprendida por este evento, aún a pesar de todas las advertencias. Siendo demasiado tarde en el momento en que entremos en conciencia. El Padre cerrará las puertas, quedando afuera todo el que se rehúsa a escucharle y vivir su palabra. Así como todos los que estaban fuera del arca fueron visitados por el juicio de Dios. Así también será en la actualidad cuando nuestro Señor Jesucristo descienda a buscar a su novia. El arca como medio de nuestra albacina. Queda fuera del alcance de todo aquel que no busque en espíritu y en verdad. Por eso es tan necesario que nos detengamos. Y reflexionemos en los mandatos de nuestro Padre y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. De la misma manera como se cumplió la profecía sobre el diluvio. Derramando tanta agua en una furia descomunal. También, muy pronto escucharemos la trompeta. Y arrebatará a su novia para llevarla a su presencia. En ese momento la gracia habrá terminado. Ya no habrá tiempo de meditar en su santa palabra. Ni llorar delante de su presencia para hallar salvación. La puerta será cerrada y no habrá marcha atrás. Es ahí donde el corazón de la humanidad llorará desconsoladamente. Al saber que tuvo oportunidad de obtener salvación por gracia. Y prefirió los placeres de este mundo que solo llevan un camino de tinieblas. El Señor en su infinita misericordia no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedamos al arrepentimiento para así alcanzar la salvación de nuestras almas.